Nosotros hemos venido a acompañar pacíficamente, yo soy artista, han venido con... ¿Su nombre? Mi nombre es Luciana Callaro, han venido los chicos de una organización que la verdad hay que agradecer el pueblo santiagueño a esa generación de futuros asistentes sociales que han tenido la ética profesional que nos ha tenido el juez Tarchini Saavedra que desde ayer está de turno y violando leyes, las constituciones y acuerdos internacionales ha librado una orden de lesalojo desde su turno y la empresa constructora ha aprovechado el turno del juez Tarchini Saavedra para arrasar con lo que quedaba del monte de la costa del río Esto es costa del río, aquí hay 23 familias reconocidas por el INAI Hay 23 familias reconocidas por el INAI, más la familia González, más toda aquella zona pertenecía a la familia Gómez, habitantes cuatro generaciones de santiagueños que preservaban el monte y la vida comunitaria Esto pertenece a la comunidad tonocotense Esto está relevado por el INAI, están los camaches han llegado a las 5 y media de la mañana sin previo aviso, más de 100 policías de infantería cuando se han dado que en la carpa estábamos mujeres han llamado personal femenino que nos ha sacado a patadas cuando nos habíamos retirado para acá han empezado a forzar para detenerlos a dos de los vecinos parientes de ellos y en ese momento han disparado a un metro de distancia y hay un niño de 11 años que a mí me ha contado porque yo me había retirado al baño que el gordo que le disparaba con un itaca le apuntaba a la cabeza y que él se ha defendido por eso tiene el labio con 5 puntos de una bala que le han disparado en la cabeza a la policía de la provincia de Santiago del Estero y yo, Luciana, me hago responsable de lo que digo porque lo he visto, lo he visto las mujeres gritaban porque los chicos ya se habían levantado asustados por el desalojo no les alcanzó con la muerte de Ezequiel no les alcanzó con el infarto de la Chagás y Kelly Juárez no les alcanzó con el asesinato de Cristian Ferreira no les alcanzó con el asesinato de sicarios a Galvan para que vengan a dispararle a niños santiagueños el 24 de mayo cuando en el país se están festejando 30 años de democracia cuando nos traen este papel y a última hora después que habían derribado el bosque nuestro todo cuando van a agarrar a nuestro integrante de nuestra comunidad ahí aprovechan eso y lo agarran a patada y le meten latigazo y lo meten en el móvil a eso, a Luna y a Barraza eso es lo que han hecho ellos no nos han dejado porque Barraza quería leer la nota entonces lo han agarrado como que, no sé vienen los caballos y nos meten a Sote, a mí, a mi nieto usted es la mamacha, ¿verdad? sí, sí y bueno, y de ahí cuando nosotros vemos la agresión que ellos nos llevaban así yo me arrimo para resguardarlo a ellos para decirle por qué los llevan si ellos no están haciendo nada entonces estábamos todos aquí amontonados ya porque ellos nos habían arrinconado todos aquí y empiezan ellos con accionar de las armas y ahí donde empieza el tiroteo y empiezan a gritar todos los vecinos ahí se han deportado los hermanos de Froylan todas las señoras todos han venido porque era una cosa de estrestrosa de tiros y de gritos y de pidiéndole por favor por los niños pero ni así no han hecho caso no han hecho caso con nosotros le decíamos no tiren las niños no, no hacían caso ¿cómo va a continuar la lucha, Camacho? ¿cómo estamos? que no queremos salir de aquí que no los quiten lo que es nuestro que nos respeten nuestros derechos de la comunidad de los que somos indígenas que nos han gritado y la policía nos ha dicho que van a ser indios ustedes plaga así nos han tratado hoy ¿cuál es la solución para ustedes? que nos dejen nosotros no queremos salir de aquí esto es nuestro que no es nuestro territorio si les ofrecen casa no, no queremos ni casa ni casa ni plata no queremos nada de eso nosotros queremos vivir como estamos buenas tardes mi nombre es Solita del linaje del Zorro soy la tinquina del pueblo Tonocote soy autoridad máxima del pueblo y estamos llegamos recién porque hemos andado haciendo todas las diligencias para para ver cómo se encamina esto y las noticias que traigo quisiera que la escuchen los hermanos también porque venimos del juzgado federal a donde hemos pasado la causa porque en los tribunales y ordinarios es un desastre de total la la digamos la ineficacia la ineficiencia y y otra palabra que no se me viene a la cabeza para decir que todo está arreglado de antemano y de ahí venimos dejando los certificados de los niños que han sido atendidos en el hospital en el sepsi este sabemos que las hermanas estaban en el regional los heridos y encima ellos dicen que tienen tres heridos y eso es mentira porque de aquí nadie ha levantado ni una arenit para tocarlos o sea siempre sucede lo mismo parece que se raspan en la pared o algo para decir que hay heridos y justificar hablamos de Videla y de la represión que estamos en qué época estamos nosotros si cuando ha ido él llevando la nota del pedido de habeas corpus y de escarcelación del hermano Walter Barrasa y del hermano Freddy Luna le han dicho que ellos no sabían por qué lo habían detenido continúan detenidos estaban demorados pero no saben por qué y no sabían por qué porque nadie les ha dicho por qué pero lo han dicho que lo lleven o sea por eso la comparación estamos igual lamentable comparación es una cosa que me provocaba a mí un choque es terrible eso que está pasando aquí llevan a personas y tal vez si no hubiéramos estado atentos y vigilantes en todo momento esto tal vez hubiera sido una masacre esto surge desde el 22 de abril que nosotros vemos en el diario la noticia de que todo esto está expropiado para que construyan aquí un barrio con fondos de la nación van a construir un barrio tirando abajo los árboles y todas las casas que están edificadas y que son más grandes que los barrios que construyen no hay otros lugares despoblados para construir solo en esta comunidad indígena dudan de que son indígenas ustedes veanlos somos tonocoté aunque ellos lo duden cuál es el derecho y la justicia social que tanto están proclamando cuál si llegan a niños que han estado internados en el CEPSI del cual tenemos los certificados las fotocopias aquí así que nosotros vamos a seguir la guardia pero así como ven nos matarán tirarán balas no sabemos pero para nosotros esto es sagrado de nada valen nuestras lágrimas pero sí sé que la Pachamama nos está escuchando y de algún modo ella hará justicia en el momento que sea y a quienes corresponda muchas gracias yupachane gracias por escuchar gracias